Faltan 25 a las 5 Para que crean ahora Vayan a quitarla ahora Puta, te acordaste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La cora, la cora, la cora. 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 La cora, la cora, la cora. La cora, la cora. La cora, la cora. La cora, la cora, la cora. La cora, la cora. La cora, 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 no 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 igual una no 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 Gracias.